Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Hola, compañero, regidor, exalcalde de la provincia de Jope Regidor, por comienzo, con referencia a la obra de los arriendos, San Antonio, de la provincia de Jope, de la obra de liquidificación ¿Cuál es tu comentario? Bueno, de repente las cosas se han estado tomando de otro punto de vista Cuando hay una gran verdad, ¿no? Esa obra, cuando se saca la licitación de una obra, no participan ni alcaldes ni regidores Sino que se nombran un comité encargado de ver todo el proceso de licitación Esa obra fue licitada, en un momento determinado se hicieron las dos etapas El primero de apertura de obras para ver qué empresa pasaba en la segunda etapa de ver las ofertas De seis pasaron dos, y en esas dos ganó una empresa Chiroque Entonces, ¿qué resulta? Que la empresa perdedora presentó un reclamo Ese reclamo fue enviado al comité de adjudicación El comité lo desestimó y posteriormente esta misma empresa, pues fue la segunda instancia Que era mi persona, y en plan de asesoría legal La asesoría legal también opinó de que no tenía sustento suficiente Entonces se le adjudicó la obra Entonces hasta eso, yo ya terminé mi gestión Porque salió la resolución del jurado nacional de elecciones a favor de José Castillo Pérez Para que él regrese a la alcaldía, tomó la alcaldía Yo sé que él firmó el contrato, pero posteriormente se ha presentado un documento En la que manifiestan de que esta empresa ganadora presentó documentos falsos Yo quiero aclarar de que, según se hace, toda empresa se presenta a un proceso de adjudicación Y de buena fe la entidad lo recibe La entidad recibe la documentación tal como está, revisa Yo sé que esta empresa ha presentado un expediente de cerca de 1500 folios y la otra 1000 folios Entonces, eso no quita que si en el camino se descubre que el documento es falso Se puede proceder a la anulación, como se ha hecho en este caso Al llevarse a la anulación, como ya se nos ha firmado, se nos informó en la sección del Consejo Se va a sacar nuevamente a licitación Pero yo creo que acá mucho se está especulando de la obra de elitrificación No quiero que toda la población sepa Y ustedes creo que saben, porque hay un documento que obra en poder de ustedes Espero que hayan dado la debida información Que los mismos pobladores en el año 2009 financiaron el documento En 2009, 2010, la municipalidad tan solo le hizo un perfil Y la municipalidad no les quiso hacer su estudio porque se manifestaron que no había plata En el año 2011 no se hizo absolutamente nada por estos ciudadanos Que ahora muchos los califican que son pobres y nunca se acordaron que eran pobres En el año 2012 es muy diferente que ellos tenían Y con este expediente nos presentamos al gobierno regional Y con la ayuda del consejero Luis Solano Y gracias a la aceptada decisión del presidente regional José Murcia Se dio una transferencia de 1.085.000 soles para esta obra Pero esta obra, ¿qué tenía la falencia? Que le faltaba, el expediente técnico estaba mal hecho Que faltaba el CIRA, que faltaba el punto de alimentación de Irlandina Entre otras cosas, todo eso se ha hecho en el año 2012 Y eso es cuando depositaron el dinero en la municipalidad No es como algunas personas dicen que recién El dinero se depositó en junio de este año Y desde junio de este año se han ido saneando Hasta posteriormente hacer un calendario Que justo coincidía con la llegada de regreso de nuestro compañero José Castillo Pérez Entonces la situación es, no es que ha habido apuro Sino que antes ha habido un poco de atraso Porque ha habido documentación que hemos tenido que solucionar Regidor, este comité especial, ¿quién lo designó? El comité especial es el mismo que viene del año pasado O sea, este comité ha sido designado con la resolución que lo dejó José Armando Castillo Pérez Entonces ha habido un solo cambio Un solo cambio, nada más el presidente ha sido el gerente Ha sido el regidor de obras Y con esto, te agradezco la pregunta Nuevamente ratifico De que yo sabía que estaba encargado de la alcaldía de la municipalidad provincial Por eso es que trabajé con el mismo personal de confianza que le cojo a usted Castillo Porque mucho se distorsiona la información pensando de que la designación de este comité Habría sido por su persona No, todo ha sido el mismo personal Todo es el mismo personal El alcalde que está de turno Cuando llega a una municipalidad es coge a su funcionario Por ejemplo, yo sabía que estaba encargado por un tiempo que no se sabía Bien, eran unos meses, era todo el año Ha sido por unos meses Entonces, ¿qué? Cambiar gente para que nuevamente regrese Pepe Y nuevamente cambia gente Mejor a usted, por mantener a la misma gente Decir que se tenía que hacer un trabajo más serio Y más responsable Por eso es que nosotros hemos avanzado en obras Y ahora por eso también A mí me causa hasta cierto tiempo un punto gracias Decir que, ¿por qué se ejecutan las obras? Cuando todo el mundo a nivel nacional dice Que los ministerios, los gobiernos regionales, los municipios No saben ejecutar obras Y la municipalidad provincial de Escope ya está en el 89.6% ¿Este proyecto de electrificación para ejecutarse estaba en un 100% del presupuesto para la ejecución? Ya eso es necesario aclarar El expediente que han tenido los moradores que han entregado al municipio Ha tenido ciertas falencias Entonces esa falencia ha determinado que ha tenido que buscar al proyectista Y al proyectista Nuevamente se entiende que un 1.085.000 soles Lo depositó el gobierno regional en una cuenta especial del municipio Pero también el convenio dice que en caso de que falte el dinero La municipalidad tenía que poner el saldo del dinero Y eso es lo que se ha hecho de forma correcta Está dentro del convenio El convenio también yo les pediría a ustedes Que pidan toda la documentación, lo analicen Y después les pregunten al alcalde, a mi persona ¿Dónde están las fallas? Si no, que todo está dentro de lo correcto Antes yo les pido disculpas a los moradores Que no se hayan hecho más antes Porque se tuvieron que salvar las cosas que faltaban Y ellos lo saben El alcalde actual, Pote García Le refiere que desde su perspectiva Habría una responsabilidad política De quien asumiera la alcaldía Hasta las legislaciones de esta obra ¿Cuál es su posición entendiendo y configurando Que hay un hecho ahí De documentos falsos que se han detectado ahora? Bueno, yo les pongo un ejemplo Por ejemplo, cuando ha sucedido Esto de acá no lo maneja mucho la gente Cuando alguien se presentaba a un concurso de profesores a la UG Presentaban sus fotocopias de sus documentos Y algunos documentos de repente eran fraguados De repente aprobaban y ganaban Pero si alguien reclamaba y se demostraba Que hay documentos falsos, se anula Eso es lo que ha ocurrido acá Se hace, en su artículo 4 Dice que se da la opción de la veracidad A la persona que concursa La opción de la veracidad significa Que se supone que todos los documentos que presentan son veraces Y en caso de que ocurra otra cosa Se aplica otro artículo Que inclusive Ya el acuerdo del Consejo En forma unánime Y que yo le he pedido Es que se denuncie judicialmente a esta empresa Porque la estafa no lo ha hecho a Marco Muñoz Sino lo ha hecho al Estado De la Municipalidad Provincial de Escópez E inclusive esta denuncia Tiene que hacerse conocer al SEASE Para que el SEASE Los sanciones a esta empresa Ya no pueda concursar durante algún tiempo Por este hecho que ha ocurrido O sea, no hay responsabilidad política No hay responsabilidad política En la Municipalidad no existe responsabilidad política Existe responsabilidad administrativa Y existe denuncia Tanto en lo civilo y en lo penal Los actos políticos son a veces Cuando nosotros que pertenecemos A un determinado partido político Cometemos actos políticos Que manchan las imágenes de nuestro partido O del partido que esté gobernando Según el reporte que se hace El regidor estaba en las fechas estipuladas Para entregar la buena procedida A qué hora tiene conocimiento A qué hora se entregó la buena pro La buena pro se hizo Miren, yo les voy a alcanzar Porque esta es una pregunta reiterativa El documento donde se revisan Los dos expedientes ya Con la valoración es la oferta Se hace en la hora de la mañana y en la tarde Entonces, hasta ahí es la buena pro ¿Cuándo se cuelga? Se colgó en las horas de la noche Empezaron a colgarlo y entró a la una de la mañana Eso es normal Y van a encontrar que a nivel nacional El CASE, que es una zona Cuando se cuelga la buena pro Está sobrecargado en las horas del día Y muchos entran en las horas de la noche Y en las horas de la mañana Y eso ha ocurrido también Durante el año 2011 ¿Y no hay algunos tiempos, algunos días de plazo Para de repente algún levantamiento de observación O una observación que hay en una empresa constructora? No hay calendario Está dentro del calendario Porque si hubiera responsabilidad política Dijeran El calendario no lo ha cumplido Y ya estuviera siendo Se ha respetado todo el proceso administrativo Todo el calendario ¿Por qué no preguntas el calendario? Y yo te agradezco esto de acá Si las cosas se han hecho dentro del calendario Se han hecho dentro del calendario No hay ninguna falta Lo único que yo sé es que Yo les pido a todas las municipalidades Y ya estamos en el mes de prácticamente noviembre En falta de diciembre Y lo que hay que buscar es la efectividad Del dinero que manda el Estado El Estado debe Si nos manda 5 millones El millón hay que ejecutarlo Manda 10 millones Los 10 millones hay que ejecutarlo Entonces no tenemos por qué estar esperando Los últimos meses Para estar ejecutando las obras Donde tenemos necesidades en todos los pueblos Corregedor este Elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo